A la vista del gráfico del futuro del barril de petróleo tipo West Texas podemos ver cómo le tenemos en este momento cotizando a las puertas de la importante zona de resistencia de los aproximadamente 54,25 dólares. Este nivel ha actuado como resistencia en cuatro ocasiones desde principios de febrero y nuevamente le tenemos ahí. En teoría la superación y confirmación por encima de la resistencia debería servir para provocar un fuerte movimiento alcista en el oro negro que podría proyectarles en muchos problemas por encima de los 60 dólares en el corto plazo. Así que esperar que el precio nos diga qué es lo que quiere hacer.